Va a tener a Dante vs. Moya. ¿No te acuerdas que fase era esa? ¿El Winner? Antes de Top 8. Quien gane va a Top 8. Bueno gente, se acabaron las donas en la Smash House. Qué tragedia. No, maje, fuera de paja. Es cierto la onda de calor que viene ahorita, madre. Horrible, bro. Aquí están tus dos donas, mi loco. Maje, este aire normalmente ahorita ya tiene que sentirse helado, madre. Bueno, comenzamos la partida, ¿verdad? Con... Moya vs. Dante. Administración se fue. Se fue al recinto. Capi vs. Zero Sweet. Sabemos que esta la gana el Capi. En los sueños de Dante, porque en la vida real no la gana el Capi. Vamos a ver ahí, esperando Moya para hacer un offer. Excelente ahí opción de parte de Dante. Que no sé cómo pegó ese down. Vamos a ver si es paciente. Uy, casi, pero al otro lado. Haciendo un off match. Side B no funciona, pero no tiene lag después de pegarlo. Bueno, Japs. Falla el down B. Moya saltó y pues no le pegó. Uy. Casi si no conectó ese backer. Vaya el up B. Uy, excelente un backer. No logra ahí. No logra ahí conectar nada a Dante. Ni el down B ni el... Uy, pues... Primera stock se la lleva... Moya. Up B. Ahí out of shoot, porque Dante no pegó. Otro down B fallaido de Dante. Hace ahí un off match a Maradona en la plataforma. No le pegó. Uy, falló. Falló todo ahí. Menos el backer. El menos machero. El menos machero. Uy, Dante... No mata a Capi. Le interrumpió él. Qué pedo. Bueno. Es que... Ah, es frame 1. Wow, está muy roto la onda. Excelente take de mi combo al Dante. Uy, backer. Le pegó en el casco. Se lo rompió. No te preocupes que para el Summit voy a tener... Dos mejores headsets. Ah, yo pegué que un mejor aire acondicionado, porque me estoy asando, mi loco. No, loco. No, mira, para el Summit del aire lo vamos a tener prendido de las 8, maje. Para cuando vengan a las 10 este el andorrico. Cabal. Máje demasiado están 20. Normalmente lo manejamos a 24 y estamos bien. Ahorita está a 20 y nada, maje. Es que hoy está... Hoy está... Está más caliente que otros días y la sensación térmica. Ahorita ya bajó, pero estábamos a 47, mira. ¡Holo, un grado! ¡Holo, hombre! ¡Qué pos! Bueno. ¿Qué horas ahorita? Son las 4 y media, estamos a 46 grados, pa. Sí. Celsius. Celsius. Por si hay un gringo. ¿Quién es el raro que lo tenía en Fahrenheit? ¡Uy! No conectó. No me extrañaría si fuera Porky. Me acuerdo, ahí en el grupo creo que alguien fue. ¿Y Paul le dijo? Porque solo le sabe a una gaseosa muy helada. Pero yo lo entiendo porque él estuvo en Greenlandia. O sea, él tiene residencia. Estuvo un montón de tiempo viviendo allá. Pero ya lleva más de dos años en Honduras. Pero ya no vive allá de así po. Ajá. Si miras a Paul, Paul está analizando a Dante. Paul está con una seriedad ahorita, ma. Está analizando cómo partir de las piernas a Dante, a quien quiera que pase. Ah, es cierto. Él va a jugar contra ese... No, no sé. ¿Quién gana esto? No, Paul va contra... Ah, contra Chromatic. Va después de Stream. Uy, falló el off-B. ¿Te gusta el setup de los casters? Está bonito, está bonito. No me voy a quejar. Sí, está bonito. Ahí la... La lámpara está maciza. Solo para que sepa... Ese teléfono que ves ahí lo compré solo para tenerlo aquí de cámara. Qué... Qué dedicación la administración, gente. Yo casi me voy a llorar ahorita, la verdad. Backer de parte de Moya le parte la columna a Dante. Y última stock para los dos. Última stock para los dos, pero... Mira, ma. Realmente si Moya no se hubiese vendido de la manera como lo hizo, en la segunda stock, llevará muy buena ventaja ahorita. Ahorita sí se le está viendo... Se le está viendo delicado, ma, eh. Buen DI. Buen DI. Buen DI out. Tiene que tener cuidado con ese escudo, ma. Uy. ¡Maje! Le conectan los tres hits, se lo quiebra. Creo que sí se lo quiebra. ¡Ay! Solo le conectó uno, ah. Que fue el win hitbox. El wind in. Agua. 15. Ya vengo. Vamos a ver. Moya está haciendo el imposible. Está haciendo el imposible. No tiene... Si tiene salto. ¡Ay! Qué increíble. No pegó. La gente está tocando. ¡Ay! Foyó el Backer. Uy, llegó Dante. Dante está regalando el juego. Está... Literalmente Dante está cagado. ¡Uy! Lo pegó en el aire con un O.B. Qué increíble. Dante. Dante haciendo lo imposible para que no lo maten. Wow, estuvo excelente eso. Estuvo buena la partida. Tuvo mucho hype. Allá podemos ver... Podemos ver la gente al fondo. ¿Quién está jugando? ¿Socando por quién? Arandan. Arandan contra... Josu. No. No me acuerdo con quién. Con el... No me acuerdo. No sé quién es. No lo conozco. No me sé el tag tampoco. Me pregunto si Thunderbolt sigue en Winners. Está jugando ahorita, pero no sé si están Winners. Ojalá que sí, madre. Me jugó bastante bien. Más la mía que no maté con Gatewood. Jajaja. Jajaja. Y volvemos a Pokémon Stadium 2 con Dante. Moya. Uy, nos conectó el Downer, Pedro. Los dos estaban cargando con Upper a Upper a Upper. Sí, Falling Upper los dos. Backer nos conectó el segundo. Excelente ya. Dash Attack. Pega el de Dante. Pega el Backer. Uy. Quiso leer ahí. Cuidado papá. Ganó el Upper de Moya no sé cómo. Uy. Muy tarde ahí. Para el Downs Bunch paralizarlo. ¿Quién crees que va ganando después? Mira, maje. Por como estoy viendo la tendencia ahorita... Dante, maje. ¿Ibas a decir Dante? Sí, maje. Solo para ganar el efecto dramático. Jajaja. Qué bien, señor. La verdad. Sí. Timiaste bien, pero creo que el maje... A propósito no se agarró el Edge que no vamos allá. No sé. No sabría decirte. Uy. Casi conectado. No. Es cierto. Gracias, Fall, por aclarar eso porque... Pero los videos de esta magia no es como el de Cloud. Que misé al Edge siempre, ¿verdad? No. Ajá. O sea, no. Esta man... Siempre se agarra. No sobresale ni nada. Siempre se agarra. ¿Qué? ¿No le pegó el Downs Bunch? Qué pedo. Qué grande Sakura hacía este juego con practicantes de... ¿Con practicantes? Sí. O practicantes, pero a ver de qué siglo. Los que estaban haciendo la práctica universitaria mismo. De colegio. De colegio. Agarró... Agarró más gente del Infopo. Cabal. Ey. Le pegaste a más de uno aquí. No. Y limpiaron a Moya, perro. Me tocó jugarlo como contra la manega 21. Decíame suerte. Bueno. Voy a dejar solo acá y no vayas a llorar, vaya. Perro. Me dejaron solo. Qué increíble, va. Bueno, gente. Están preñando a Moya. No sé qué le pasó a Moya, la verdad. O es que Dante está jugando excelentemente bien. Por los momentos... Aún puede remontar. Uy. No conectó el Up B. Up B. No conectó el Up B. Fer de parte. Uy. Excelente. Pero vuelve Moya. Uy. Uy. Rodilla de nuevo. Quiere hacer el 2-frame, pero no puede Dante con el Down Tills. Up might falla. Moya lo espera. No puede cazarlo. Tercer ahí. De nuevo. Está jugando paciente. Dante está como que un poco bloqueando, tirando rodillas. Me están arruinando el stream. Y bueno, murió Moya. 2-0 a favor de Dante. Bueno, gente. Como pueden ver, el venue está lleno. Hay gente. Es un 1-2. Porque va fall. Va fall contra Chrome. A stream. Ahí, disculpen. Si gritan. No, no, no. No se molestó.